Hola chicos como están, bienvenidos a este nuevo video, donde les hablaré todas las copas o torneos que he ganado, desde el 1, hasta la actualidad que son 12, y bueno chicos comencemos. Y bueno aquí está mi primera copa ganada, fue en el torneo de Jostrolever, y fue la primera final que estuve, donde por supuesto la gané, y le gané a Kokun, que en ese momento era uno muy fuerte, ahora vamos con mi segunda copa ganada. Y bueno aquí está mi segunda copa, la gané en el torneo de Loud Youtuber, ganándole a Gonzalo Plus en la final, y ganándole a otra vez Kokun en la semifinal, y bueno, ahora vamos con mi tercera copa. Y bueno chicos aquí está mi tercera copa, la gané en el torneo de Multicraft, no solo le gané a Loud Youtuber, sino que también le gané a su canal secundario, eso fue épico que recién me di cuenta XD, bueno chicos vamos a mi cuarta copa. Y bueno chicos aquí está mi cuarta copa, la gané en el torneo de 6, le gané a Retroganze en la final, bueno ahora vamos a por la quinta copa. Y bueno gente aquí está mi quinta copa, le gané a Manuel y Alex, en el torneo de Bruce, uo XD, y en ese momento estaba emocionado porque había ganado mi quinta, pero bueno vamos a lo mejor del video, a por la copa 6. Bueno aquí está mi sexta copa, le gané a Fans de Facudu XD, lo gané en el torneo del Roxer, y bueno vamos a por la séptima copa. Bueno aquí está mi siete copa, le gané a Multicraft Jugador, en el torneo de Sharket, fue la verdad difícil pero se ganó, ahora vamos a por la octava. Bueno aquí está mi octava copa, la gané en una final especial del torneo de Sharket otra vez, le gané a LockenderroX, que era un duro rival ya que él me había ganado en semifinales del torneo del Roxer, pero al final se pudo ganar, ahora vamos a por la novena copa, que esta fue especial para mi. Y bueno aquí está mi novena copa, la gané en el torneo de Gabo Proquillo, le gané a Loud Youtuber, que en esos momentos era difícil ganarle a Loud, pero hice la grande y remonte, y algunos decían que Loud usaba multis, no lo digo yo, lo dice el mismo Gabo, y algunos comentarios que ponían ahí, pude remontar épicamente, y ahora Loud que, ¿no te podía ganar? Te gané dos veces arriba boca a XDDDD, exagere un poco XD, bueno vamos a por la décima copa. Bueno aquí está mi décima copa, la gané en el torneo final de Sharket otra vez, le gané por segunda vez a Multicraft, y bueno vamos a por la copa 11. Y bueno aquí está mi copa 11, le gané a Aireforte, en el torneo de el Roxer, donde puso al segundo con el tercero, y lo convirtió en copa, no lo digo yo, lo dijo el Roxer, y bueno vamos a por mi copa 12. Y bueno esta es mi última copa que gane, la copa 12, le gané a 3, el Roxer, a Multicraft, y a loquendero X, estaba difícil pero la gané, y bueno espero que les haya gustado el video, me costó mucho hacerlo XD, y bueno si vuelvo a ganar copas, los estaré avisando por la comunidad, y si quieren parte 2 si es que vuelvo a ganar copas, quiero que este video llegue a los 30 likes, y bueno chicos adiós. Gracias por ver el video.